Con nosotros, otro de nuestros ilustres habitués, compadre. Ilustre ciudadano. Ciudadano ilustre de verdad, ¿eh? No es como el de la película aquella, que termina maldiciendo a su pueblo de origen. No, este es un hijo de esta tierra, bendito de verdad. Está con nosotros don Ramón Orlando, el maestro. ¿Cómo le va? Aleluya. Dios bendiga su vida. Que bueno. Si sea. Ay, o Edwin. Ustedes son unos muchachos que siempre están orientando y haciéndole saber a la gente lo que verdaderamente le tiene que poner atención. Pues yo los bendigo y les doy gracias por esta oportunidad bonita, esta bienaventuranza de poder hablar de cosas que Dios ayude a que alguien salga edificado. Aleluya. Amén, amén. Y darle la gracia porque usted es prácticamente nuestro padrino aquí en la Quintipata. ¿Verdad? Una figura como la de Ramón Orlando. Tener la nobleza de venir a estos muchachos que nadie conoce. Sentarse ahí a hablar con nosotros como que somos amigos de toda la vida. Yo presumo mucho de eso todos los días, ¿ah? No, mi amigo Ramón Orlando. Aleluya. Yo le digo a mi hermano Hamlet que es loco como el maestro. Que fue quien me inculcó ese veneno. Yo le digo yo, tú te jodiste. Mi amigo es el maestro, no el tuyo. Él la va a sentir una foto. Muéstrame un amigo tuyo. Oye, él lo que tiene es una foto ahí del 90, de una graduación de la Perito que tocó el maestro. Una foto ahí, le guste un pronto. Exacto, se pegó ahí y hizo la foto. Y yo entrevista ahí de ya de tres horas. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor. Maestro, vamos con el tema de Haití. Es un tema muy delicado, ¿no? El de la inmigración ilegal haitiana. Y nosotros queremos conocer su perspectiva, no solamente personal, que siempre es muy importante, sino desde las iglesias, ¿no? ¿Cómo usted cree que desde ese aspecto de las iglesias, usted que es pastor y que ha tenido tanta relación con las iglesias cristianas en República Dominicana, pueden ver este tema? ¿Qué lectura usted le puede dar? Bueno, mira, el punto de vista espiritual, el de Dios por el cual yo me rijo, tú sabes que existen los tratados, existen la constitución, existen un sinnúmero de cosas que a veces la gente, pues, cree por no conocer la parte espiritual, cree que es lo más importante. Nosotros no regimos por lo que dice Dios y la Biblia. Yo creo que todos los ciudadanos del mundo, todos somos iguales delante del Señor. Todos somos considerados como almas que debemos obedecer lo que Dios dice para ser salvos. Entonces, la iglesia, por ejemplo, desde el punto de vista histórico del Señor, cuando Dios saca al pueblo de mano de Moisés de Egipto, que dice, lo voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde ustedes van a estar bien, donde van a tener su bendición, lo primero que él hace es que dice, en el camino vamos a ir quitando las naciones que espiritualmente no le conviene al pueblo interactuar, comulgar. Inclusive, Dios prohibió que los hijos de Israel se casaran con mujeres de otras naciones que no fueran las mujeres de Israel, porque Dios lo que mira es la contaminación espiritual. Es una lástima que hayamos llegado a estos términos y que esos seres humanos, yo tengo, por ejemplo, gente de Haití en mi iglesia, que los amo y son gente linda, de verdad, que quieren superarse y quieren aprenderle a Dios, pero no todos son así. Sí, tanto en dominicanos como en haitianos, en griegos, en rusos, en rusos. Hay gente que tiene una tendencia espiritual a que no es la tendencia que Dios aprueba. Entonces, tenemos un divorcio muy fuerte con los hermanos de Haití, aquellos que ejercen, practican lo que se llama la religión de la oscuridad. O sea, Dios no quiere nada con eso, absolutamente nada con eso. O sea, Dios, todo aquel que busca la idolatría, que usa la brujería, que usa la hechicería, la santería, Dios eso lo abomina. Entonces, este plan que se dice que existe, que se está moviendo por debajo, en la oscuridad, de que nosotros pudiéramos ser una sola nación, eso es imposible. Espiritualmente eso es imposible. Imposible, porque nuestros hermanos y amigos de Haití, ellos tienen una tendencia espiritual que precisamente, que es lo que Dios advirtió al pueblo israelí, le dijo, no quiero que se liguen con esa gente. No quiero que se liguen con esa gente absolutamente. O sea, que es prohibido para nosotros, lo que conocemos, lo que Dios aprueba, que se trate de hacer esa unión, esa fusión, que seamos una sola nación. Eso, para nosotros, lo que somos cristianos, eso es imposible. Pero usted reconoce que sí hay un plan para tratar de que eso se dé. Bueno, aparentemente, yo le voy a hablar de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer mantuvo una postura firme, y una postura que decía, nosotros podemos ayudarlo en lo que sea, pero ellos tienen que estar en su lado allá. Ellos tienen que estar allá y en su casa organizar sus problemas. Porque la situación es que el mundo de la oscuridad, el mundo espiritual, lo que trae es destrucción, lo que trae es atraso, lo que trae cosas que el ser humano lo convierten en algo desagradable. Entonces, por ejemplo, tener en mente que podamos tener un abrazo, la luz con la oscuridad, eso no conviene. Pienso que también hay un mal cálculo en lo que están planificando esto, si así fuera, ¿verdad? O sea, ¿qué sucedería? Como ellos van en un crecimiento violento, ¿qué sucedería si les seguimos dando nuestra casa? Y me parece que en una nación por ahí, de Kosovo, cosas de esas por ahí, hubo un momento que se les dio la casa a un grupo, ese grupo creció. Y formó una nación dentro de Serbia. Y se armó un lío. Sí, sí, una guerra y una nación dentro de Serbia, una balkanización de Kosovo. Y entonces... Sí, perdón, de Serbia. Y entonces, si ellos se les da... Por ejemplo, ellos devastaron su casa. La tierra de Haití, cuando se enfoca, y tú la ves de un enfoque aéreo, tú ves que el lado de ellos está calvo. Sí. Y tú ves que República Dominicana, todavía, con toda la lucha, tenemos vegetación. Si ellos vienen para acá, el plan que... Vamos a suponer que los americanos estén haciendo ese plan, que yo lo veo como tan bobo. Si se le diera a esta nación y no funcionáramos, ¿sabes lo que va a pasar? El crecimiento de ellos va a ser más grande. Esto se va a convertir en una nación que los que van a gobernar son los haitianos después. Y, cállense, van a hundir a la República Dominicana junto con ellos. Porque su tendencia espiritual es la destrucción. Su tendencia espiritual es la oscuridad. Su tendencia espiritual es no tener a Cristo como su Dios y los mandamientos de la Biblia. O sea, cuando la Biblia dice que Cristo vino a traer vida, pero el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, cuando tú te das la oscuridad, que es el problema que tienen ellos allá, no hay forma de que ellos se mantengan y puedan tener una nación, por lo menos mínimamente, que le dé a ellos, aunque sea... Dicen que no siquiera le dan los papeles para decir quién es quién. O sea, lo que hay en la mentalidad de ellos. Si ellos en muchos años crecieran aquí, pudieran convertirse en el gobierno oficial. Y, ¿sabes lo que va a hacer? Que nos van a arruinar a nosotros. ¿Y qué van a hacer entonces los norteamericanos cuando tengan todo el territorio completo yéndose en Yola? Porque no es verdad que si ellos llegan a meterse aquí es para el progreso. Pues yo no sé qué mentalidad es esa. O sea, no, vamos a hacer lo que se fusione para que entonces haya progreso. No. Lo que va a suceder es que con esa mentalidad de oscuridad, espiritualmente hablando, se vuelven la mayoría, no gobiernan y van a hacer lo mismo que hicieron del otro lado. Porque el problema no es un problema de que socialmente no se le ha dado buen trato. Es un problema espiritual. Entonces, si yo veo un haitiano, aquí yo veo una persona igual que yo, un ser humano que necesita ser tratado con decoro, con respeto, con dignidad. Y si hay que darle un pan y si hay que ayudarlo y si hay que ponerlo a trabajar, hay que hacerlo. Eso es lo que yo veo. Yo no veo un individuo que yo tenga que coger un fusil y asesinarlo, no. Eso no es de Dios. Pero en el punto espiritual, Cristo dice, no, 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 ellos tienen que estar en su lado y ustedes, que son los que me siguen, tienen que estar en el suyo. Entonces, este plan no se comenzó ahora. Este plan tiene muchísimo tiempo. Yo sé una historia de Joaquín Balaguer que inclusive le dijo a uno de los representantes norteamericanos, eso no lo sabe mucha gente, le dijo, acérquese para que hablemos. Y cuando el tipo se sacó, le metió así en el pecho, boom, al norteamericano y le dijo que este país nunca va a ser fusionado con esa gente. Ustedes no lo entienden. Porque no es de ahora. Lo que pasa es que han venido ciertos gobernantes que no tienen eso que tenía Joaquín Balaguer de pararse y decirle a los norteamericanos, con nosotros no, que quizás eso fue uno de los motivos que ellos eliminaran, ¿verdad? Aparte que yo de la vejez y del tiempo. Pero pensar y hacer cosas para darles esperanza de que sí que ellos pueden, a mí no me parece sensato. Yo estoy hablando espiritualmente. Claro. ¿Y qué le parece a usted, por ejemplo, esa noticia que se ha dado en los últimos años de un crecimiento progresivo en Haití? Porque la alternativa a esa religión, que es el vudú, por ejemplo, generalmente ha sido el protestantismo, generalmente, ¿no? Los cristianos que habían crecido mucho. Sin embargo, en los últimos años se ha retrocedido mucho en favor del musulmán, de los musulmanes, y además de que se están construyendo muchas mezquitas allá. ¿Qué a usted le parece eso? ¿Es una forma de contención ante el vudú o usted lo ve como otra amenaza? Bueno, lo que sucede es que también están divorciados. O sea, ambas religiones están divorciadas. O sea, si crece el área de la gente que practica la religión musulmán es el Islam. Eso prácticamente no tiene que ver ni siquiera con que se esté considerando que tengan una proyección a ser ellos que tengan la demanda espiritual, tanto entre los haitianos como entre los dominicanos. Porque acuérdate que la gente que practica el Islam, los musulmanes, están creciendo en Inglaterra, crecen en Estados Unidos. Ellos están creciendo. Dicen que la religión ahora mayoritaria es la de ellos. Más de 1.500 millones de adeptos. Sí, entonces ellos están haciendo su trabajo, la gente que practica el Islam. Y un impacto en las mujeres, paradójicamente. Las mujeres son las que más se están convirtiendo en el Islam. Después que Cristo hizo una obra tan grande de redención entre las mujeres, ¿cómo hay muchachas que miran hacia un tipo de esclavitud como esa? Yo no entiendo qué es lo que le pasa al mundo. Cristo se sacrifica y trae la libertad espiritual, trae la libertad en cuanto a que seamos iguales, a que nos tratemos todos como personas, ¿verdad? De importancia delante del Señor. Y hay mujeres, hay muchachas que se meten en eso y se equivocan. O sea, la gente que practica el Islam es una cosa. Lo de los haitianos es algo que solamente un gran milagro pudiera sacar de raíz eso, del corazón y de su costumbre. El problema más grande que tenemos es que esas naciones que están aupando, que están tratando de que eso se dé, se están equivocando. Los haitianos crecen rápido, esos hermanos se multiplican rápido. Si a esos hermanos se les sigue dando la cabida a que sigan y un día hubiera una explosión de algo, ellos pudieran convertirse en los que gobernaran esta nación. Y nosotros, dominicanos, tendríamos una tendencia a desaparecer. Y desapareciendo nosotros, desaparece la luz, Cristo, la verdad que puede salvar al mundo. Eso es inaceptable. O sea, los mejores años de lo que yo he conocido, que ha vivido Haití en cuanto a ese orden, de que allá hubiera, en el lado de allá de los haitianos, hubiera control y hubiera más o menos algo que ellos entendieran que esa era su nación. Fueron los años de los dictadores, de François Duvalier. Sí, y después el hijo Jean-Claude. Irónicamente, François Duvalier, que era un adepto al vudú, para que usted vea, pero era dictador, la naturaleza era dictador quizá. Sí, y tenía el pueblo controlado. De mala manera, como fuera, pero lo tenían en su hábitat. Eso no se hablaba tanto, ni había una penetración, ni una gana de ellos estar metidos aquí en esta nación en aquellos tiempos. Parece que las cosas se han complicado cada vez que ha pasado un día, una hora, pero nosotros, yo llegué ahí con la tribu de mi papá a tocar en Haití, y nosotros hacíamos unos bailes allá y compartíamos, estaba todo bien. No había ese miedo que existe ahora, no había ese desorden que hay en la frontera, no había eso, y esos eran los días de quién, de Joaquín Balaguer. Quizá yo no estoy muy enterado, pero yo no sé, en este país, y después que Joaquín Balaguer dejó de gobernar, este país se ha vuelto una cosa que es una cosa tremenda, un desastre. Yo no estoy hablando de que si Balaguer fusiló, mató, hizo aquello, no. Pero el orden, porque yo en esos años de Joaquín Balaguer, yo caminaba a las dos, a las tres de la mañana, a las cuatro, a las cinco. Yo me podía ir. Si yo no estaba en contra, si yo no iba en contra de su gobierno, yo podía dormir en la calle. Esa es mi experiencia, y estaba todo bien. Pero a veces, yo no sé por qué, hay una dictadura que es la del hombre, pero hay la dictadura de la ley. En Singapur hay la dictadura de la ley. Ahí no se juega la ley al que manda. Y actualmente, en El Salvador hay la dictadura de Bukele. Porque si Bukele se lo quitan de ahí, yo no creo que puedan mantener ese estado que hay, por lo menos. Yo conozco personas de El Salvador que me decían, maestro, hace 18 años atrás, maestro, ahí no se puede vivir. Maestro, es una cosa increíble lo que hacen las gangas con nosotros allá. Maestro, mire cómo yo vivo aquí, vivo con miedo, con mi hermana, con mi mamá, con todo eso. Porque era una cosa que no se podía vivir. Llega este muchacho, ¿verdad? Un muchacho que es precisamente cristiano, y dice, vamos a resolver. Y el hombre viene y agarra el país, quizá económicamente, no esté donde debe estar, pero por lo menos ya la gente tiene tranquilidad, ya la gente tiene lo que se llama el poder estar en su casa, el poder hacer su comercio, el poder hacer su vida. Y hay mucha gente que dicen que no, que él es un dictador, que él no debiera seguir con eso. Pero yo entonces, y que lo que después te voy a decir una cosa, el gobierno de Jesucristo es una dictadura. El gobierno de los mil años de la iglesia de Jesucristo es una dictadura. A veces, a veces para usted poder enderezar las cosas, no se puede ser tan, tan sí, participen, diga lo que usted quiera, sí, sí, no, no. A veces tiene que haber una ley que rige el hombre. Y yo pienso que a lo mejor de esos años que estaban en sus dictadores, el papá y el hijo, el pueblo estaba metido más en cintura. No sé, yo quizás estoy hablando cosas que ignoro, pero era lo que me parecía a mí, porque nosotros fuimos muchas veces a tocar en Haití y no había esos problemas. Es que usted lo acaba de decir, la clave es la dictadura de la ley. Y yo le sumaría una dictadura para los funcionarios. Es decir, que el que llegue ahí sea un dictador de funcionarios, un dictador para sus funcionarios y un dictador de la ley. De la ley, porque precisamente ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, dale esta ley al pueblo, que la lean de noche, de día, al salir, al entrar, que no se aparten de la ley. Porque el problema es que donde la ley no funciona, todo el mundo ahora admira a Singapur. Pero allí tú no puedes inventar. Tú no puedes tirar un chiquito en la calle. Tú no puedes inventar. Tú eres dominicano. Los dominicanos tenemos ese dique de Sorrenta. Ah, voy a hacer lo que nos da la gana. Allí a Singapur. Por ejemplo, el problema que tenemos ahora con ese lío de Trump y de Kamala, ¿verdad? Ese lío de Trump es que Trump dice, pero a este país le han perdido el respeto. Este país está hecho un caos. Aquí no se respeta nada. Aquí la gente entra y hace lo que le da su gana. Cuando tú hablas de Estados Unidos hace 30, 35 años atrás, tú decías, no, en Estados Unidos. Es más, a mí me pusieron una multa caminando en la calle. La primera vez que yo fui a California a tocar con la tribu, estaba el semáforo en rojo, no venía carro y yo crucé la calle. Y ahí estaba un policía y me dijo, venga para acá. Oh, al peatabón le pusieron una multa. ¿Qué es así? ¿Qué yo hice? Usted cruzó en rojo. Usted no está supuesto a que cuando la luta es rojo, usted no puede cruzar la calle. Deme su nombre. En verde, cruzó en verde. No, yo cruzó en rojo. No, pero usted estaba caminando o...? Caminando, caminando. Ah, la lupa para el peatón. La lupa para el peatón estaba en rojo y él no podía cruzar. Tiene que tener en verde, tiene que tener en verde. ¿Me entiende? Entonces, el policía, cuando yo cruzo, el policía me dice, venga, deme su nombre. Y el tipo me hizo, me dio un ticket. Oye, eso es lo que se llama orden. A la gente no le gusta el orden. A la gente lo que le gusta es el desorden y el cabo. Entonces, tenemos el problema con Trump y esta muchacha que está ahora ahí. ¿Qué? Trump dice, sí, dice, dice. Pero usted quiere ponerse de presidente. Pero usted tiene cuatro años y no han hecho nada en este país. Y paradójicamente, las encuestas ahora dicen que Trump tiene una aceptación de más del 40% de los inmigrantes, especialmente de los latinos. Y su discurso contra los inmigrantes. Y de los negros también. O sea, lo que pasa es que la nación ahora mismo, tú le hablas a la gente en la calle y dicen, maestro, tú aquí estás muy malo. No sirve la economía. No sirve el que tú puedas andar por la... ¿Tú sabes lo que...? No hay inseguridad. La limpieza que hizo un tipo llamado Rudolf Giuliani, que limpió Nueva York, que tú podías estar caminando y hacer todas las cosas sin problemas. Y ahora la gente está metido en miedo. Las muchachas no pueden caminar, no pueden montarse en el tren. Es un caos. Todavía en el 2019 se podía hacer, maestro. Yo fui en 2019 y anduve con mi entonces pareja muchísimo. Y a horas, o sea, a horas, a extensas horas de la noche. Tú te has asustado. Por Harlem. Oye, por Harlem caminando yo, ¿eh? Once y pico de la noche. Doce de la noche. No, eso no se podía hacer. Y fueron detalles como, por ejemplo, que eso se ha estudiado y él lo ha publicado y se han escrito libros. Detalles como, por ejemplo, la teoría de las ventanas rotas. Que él decía, bueno, por ejemplo, era muy común en el metro de Nueva York. Tú ves a la gente que se volaba sin pagar. Se volaba. Y eso era común. Y lo ponían. Y una de las medidas de preso, el que se vuele eso. Preso. La ley. ¿Vera? La ley. Entonces, cuando se rompe la ley de Dios y se viola espiritualmente, lo que viene es el hundimiento y el caos. A eso que le tiene miedo la iglesia, lo que somos, por ejemplo, yo que soy pastor, yo tengo que orar. Y le pido a Dios que ayude a nuestros hermanos haitianos, pero allá. Muy bien. En su casa. Que se ayude allá en su casa. Porque puede venir una destrucción para ambas naciones. Y si se da la idea que tienen eso, lo que están pensando esa cosa, que no es de Dios. Maestro Ramón Orlando, este es el primer corte, señores, que estamos haciendo con el maestro. En otra edición vamos a hablar de lo que, ¿verdad? De lo que el maestro también tiene su expertise, su principal expertise, que es la música y nuestra música dominicana. Muchas preguntas interesantes las vamos a hacer, así que no se pierdan ahí. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Recuerda que estamos en el canal 503 del Gran Santo Domingo de WING TVO, para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. Gracias.